En la ocasión en que se va a hacer esta actividad, es necesario comenzar por presentar al Honorable Curado Calificador. Esta vez, licenciada Patti, se ha pensado en un curado multidisciplinario, porque van a estar atentos a lo que es la expresión teatral, para que cada uno de los diferentes zonas y bailes puedan estar revisando hasta dónde se onan. Luego también, a quienes son conocedores de la música, para que vaya a tono, para que vaya amarrado como un beso, lo que es el movimiento y el compás con las notas de nuestra música. Y luego también están los que van a revisar la ejecución del jarabe. Entonces a este curado calificador los vamos a presentar y les damos un aplauso a cada uno de ellos, Comenzando por la licenciada Samanta Berenice Sánchez Olarte. La profesora Flor Galicia Loyola. El licenciado Ulises Hernández Pérez. El profesor Pedro Guadalupe Herrera Barragán. El profesor Gerson Galicia Zárate. El profesor Andrés Cruz Hernández. Licenciada. Muchas gracias. Todo nuestro jurado calificador, cada uno de los elementos, cuenta con los conocimientos y experiencia, como la danza, la música y el teatro, y es por eso que están esta tarde acompañándonos. Ahora vamos a ceder el micrófono al licenciado Benique Roberto Rojas Sandoval, regidor de Educación, Cultura y Deporte, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.